Es más, el gobierno de la provincia ha intermediado en esta cuestión de índole privada que realizan las empresas con sus trabajadores. Si bien se trata de un servicio público, siempre lo recalcamos. Esta es una actividad que se desarrolla de manera privada. En estas reuniones que hemos mantenido durante todo el fin de semana y que han culminado ahora con una reunión con el gobernador de la provincia. La provincia ha anticipado el pago del subsidio provincial. Hemos realizado gestiones a nivel nacional donde el ministro de Transporte se ha comprometido a girar en esta semana. Por lo tanto, las empresas han tomado la obligación en un acta de acuerdo el compromiso de pago de lo que ha pedido el gremio como una medida mínima, que es el cumplimiento del salario del mes de junio actualizado y el pago del aguinaldo. Y es a partir de esta decisión que se ha tomado y esta comunicación que se ha plasmado en un acta de acuerdo que el paro de Omnibus se levanta hoy a partir de las 18 horas en una primera medida de manera paulativa, a partir de las 0 horas, una circulación totalmente normal. Ahora, ministra, ¿cuánto es lo que va a invertir la provincia, o sea, va a adelantar la provincia en fondos para que se pueda levantar este paro? La provincia tenía pautado, como todos los meses lo hacemos, el pago de 580 millones que por cronograma estaban fijados para el día viernes de esta semana. Eso ya se ha transferido en el día de hoy y a su vez la Nación había girado los fondos correspondientes al mes de mayo, el jueves de la semana pasada y el compromiso que han asumido frente a la rendición de esos fondos que hoy ya se ha realizado de girarlos a la provincia el día viernes de la semana que está en curso. O sea que ustedes adelantan, prácticamente julio estarían adelantando para que se pueda pagar esto? Nosotros estamos cumpliendo en tiempo y forma. Lo que hemos hecho es adelantar unos días. Se paga mes en curso. Nosotros lo que hemos transferido esta mañana corresponde al mes de julio y esta cuestión se va a completar con este compromiso de pago por parte de Nación en esta misma semana de los fondos nacionales del mes de junio. ¿Hoy estarían cobrando ya los trabajadores? El acta acuerdo establece a partir del día de mañana a las 13 horas las empresas van a girar el pago correspondiente a los salarios del mes de junio con la actualización y el medio aguinaldo. Ahora ministra, ¿qué análisis se hace? Digo, no esto está pasando, es recurrente este problema. ¿En ese acta acuerdo también hay, digo, buscarle alguna otra salida? Que no sean que siempre estén dependiendo de los subsidios para poder llegar a pagar los salarios. Acá se ha generado una cuestión todavía más compleja. Esto que estamos haciendo en el día de hoy sirve para que la gente deje de perjudicarse con el paro de Omnibus que tanto afecta al usuario y a quienes están trabajando y generando mayores costos en cada una de las actividades con este tema del transporte cuando no se presta el servicio. Pero sabemos que hay que buscarle una solución de fondo porque las asimetrías que tienen en cuanto a subsidios en el interior del país con respecto a Lamba son enormes. Además de ello también los altos costos que se van generando con los proveedores de los diferentes servicios que se requieren para poder prestar este servicio de transporte y los aumentos también del combustible y la situación inflacionaria. Entendemos que estamos en un punto muy complejo y lo que se ha conversado es tratar de encontrarle junto a las autoridades nacionales una solución de fondo. Muchas gracias. Mañana a las 13 se deposita el dinero entonces. Es lo que establece el acta acuerdo que se ha firmado. Y el subsidio de Nación llega... Hasta el día viernes es el compromiso que va a llegar a la provincia. ¿Todos los meses adeudados? No, solo es un mes el que adeuda Nación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Omar ahí está entonces. Vamos a ver. Va a hablar con Berreta en estos momentos también para hablar con la prensa. Bueno, si te dan fondos entonces se van a poder pagar los suerdos mañana a las 13 como acaba de mencionar la ministra. ¿Alcanza, digo, lo de junio y lo que envió Nación? Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios. Los fondos de la Nación están comprometidos hasta el viernes de esta semana y lógicamente las empresas. Por el compromiso que tenemos con nuestros trabajadores y con nuestros usuarios fundamentalmente, vamos a tener un costo financiero importantísimo porque vamos a salir a descontar cheques y a vender en financieras cheques para poder cumplir tanto con los usuarios como los trabajadores. Pero es que ya se lo habían pedido la semana pasada. ¿Por qué no lo hicieron antes para que se levante la medida de fuerza entonces? Porque no teníamos el compromiso de la Nación que sí ha conseguido la ministra de Gobierno con el señor Gobernador de la provincia. El compromiso del Ministro de Transporte, Juliano, es que hasta el viernes va a estar la compensación tarifaria de junio. ¿Estamos de acuerdo? De junio. Esto, si bien es una solución momentánea, es exclusivamente por nuestro compromiso con los usuarios y con los trabajadores. Entonces, no está resuelto el problema, ni mucho menos. Nos queda mucho por recorrer, vamos a tener futuras reuniones, partiendo de la base de que hay una simetría exponencial y cada vez más grande entre los recursos que destina el Estado Nacional al transporte de Lamba, 440 pesos por cada pasajero en un tramo de 3 a 6 kilómetros y 45 pesos al interior. Aquí estamos percibiendo 91 a 93 pesos por parte de la provincia y de la Nación en conjunto contra 440 que le pone la Nación. Digo, el boleto entre 3 y 6 kilómetros en Buenos Aires, el más usado acá...